Hola, soy Daniela Cruz, quiero mandarle un saludo muy especial a todos los pintores de la revista WhatsApp. Hola, soy Daniel Rincón, actor y presentador. Quiero mandarle un saludo muy grande a todos los que están en WhatsApp, leyendo la mejor revista en este momento. WhatsApp, única, la mejor. Hola, soy Elka Díaz, estamos aquí en Karen Spitz, del sitio. Estamos en un evento súper chévere, les mando un besito a todos los de WhatsApp. Hola, soy Fabián Mendoza y un saludo para la revista WhatsApp.